Resolveremos, siempre que veamos varios exponentes aplicamos esta propiedad, el cual dice que se multiplican esos exponentes, pero primero se pone la base, como estaba el menos 9, ahora menos 1 por menos 2, primero los signos, menos por menos es más y 1 por 2, 2, o sea más 2, o sea 2. Si es que el exponente fuese impar, desaparecería el paréntesis, pero como es par, desaparece el menos junto con el paréntesis y va a quedar 9 a la 2, que significa 9 multiplicado por sí mismo dos veces, 9 por 9, 81. Respuesta.